Muy buenas gente de nuevo, hoy volvemos con el BF que tuvieron Benny con Yungdai de 970. Benny Contesto hizo un tema, aunque no lo subió él pero se filtro. Lo que no sé yo como cojones se filtran tanto sus temas no sé pero bueno, a través de ese tema hubo otra contestación bueno mejor dicho más que contestación el patrón le tiró a Benny. Ahora os cuento paso a paso. Como ya sabéis Yungdai le tiró a Benny, porque supuestamente Benny le tiró no sé. Pero como ya sabéis Yungdai le tiró a Yungbeth estaba de por medio, el patrón también aunque solo puso una indirecta por insta poco más. Pero hace 17 horas aproximadamente se filtró un tema de Benny en donde tiraba a Yungdai y Yungbeth, el tema lo tenéis en Youtube lo encontraréis como Benny Casper. Pensé en subirlo pero ya está por Youtube. Posna en ese tema le tira a Yungdai y nombra a los de Purgán. Luego de eso se líó un poco, patrón decidió atacar a Benny y subió las siguientes stories. Hay el Benito con lo buen niño que es. También filtro una foto del Benny con 15 o 16 años que sé yo, en donde sale con una pose un poco, bueno no vamos a hablar de ello mejor. El patrón pone. La calle y su clase Instagram me borra todo lo que subo del niño bueno. A continuación también filtra un video de Benny en donde dice que él no es popú tal, ya lo veis vosotros por vuestra cuenta. A ver, tío, no soy popú, vete a preguntar al Joao ese que tiene mil no gustas. No me preguntes más si soy popú ni que no soy popú, soy una persona normal, tranqui. Después de eso sale una canción de Benito Romántico cantando sobre una chica, no sé si este tema está en Youtube o que creo que sí, si lo sabéis dejádmelo en los comentarios. En el último story que Sibio Patrón pone mejor sigue tirando a los Purgans o como se llame y mejor a déjate de bobadas. Nada gente hasta aquí todo sobre BF de los de 970 y Bendy, no hay presupuestas de Bendy ni de ningunos de ellos, pero hay otra cosa, un filmmaker conocido como Puigfilms que les ha hecho videos a Morad Bendy y los de la 970 también ha tenido BF con Bendy, a continuación te lo dejo. Ojalá habla con el cocos y que te peta, culo. No, ni te olvides quién eres y quién soy, primo. Te lo digo, te vas a Madrid un día si se te sube con tu colega. Puigborro la historia y gracias a un tal Naucell78 hemos podido aconseguirlas, no sé qué ha sucedido entre estos dos, peor por lo visto Beniteniena que mencionas a no sé quién en plan dar crédito si no lo ha hecho, también puede ser porque le debe dinero de algún video. No sé no hay mucha información sobre esto, solo la conversación está de Whatsapp. Nada gente no voy a hablar más del tema porque no tengo ni idea de lo sucedido, si me entero de algo más lo traeré o sígueme en Instagram que puede que lo traiga por allí antes, te lo dejo en la descripción. Y eso gente sin nada más que decir nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!